Esta morena que va a pantalla, graciosa, siempre nos encontramos con ella. Mírala ahí, en los encuentros, ella trabaja con Fefita, ella trabaja en la seguridad, pero es hermosa. Esa forma de ella, aparte de que su trabajo es una profesional. Ella se llama Ibelice Paulino Colón, está de cumpleaños hoy. Y nosotros, todo el personal del programa, queremos enviarle este abrazo. Que siga con su simpatía, que siga haciendo feria y una muchacha bien en su trabajo, sobre todo. Ibelice, desde aquí, besos y abrazos para ti. Te queremos mucho, mi amor. Felicidades.